Esta es la noche de la acción Cada uno busca lo que le venga mejor Puede que sí, puede que no Puede que esta noche sea la noche de la acción Puede que sí, puede que no Puede que lleguemos solo con el corocón Lo justo, lo justo, se van a gastar Los cuarenta duros que le quedan en el bar Niñas que a las once tengan que cenar Gente que a las nueve llenas no desaluzar Puede que sí, puede que no Puede que esta noche sea la noche de la acción Puede que sí, puede que no Puede que no Puede que lleguemos solo con el corocón Todos somos los mejores Nadie nos puede igualar Somos un millón de actores ¡Que nos vemos! ¡Amistad! ¡Gracias! 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 Que se cruza en distinta dirección Sábado en la noche Sábado en la noche Lo único que digo yo Es que a quien te pasó Puede que sí Puede que no Puede que no Puede que no Noche de la acción Puede que sí Puede que sí Puede que no Puede que no Puede que lleguemos Solo con el corazón ¡Oh, oh, 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 oh!